Ya que estén en el cielo o estén presentes, con parte del amigo de ustedes, Francisco Malco Jorge y Pancho Torres. Madre, cariñito santo, ven alumbra mi existir. Madre, cariñito santo, ven alumbra mi existir. Sin ti mi vida es un llanto, sin ti lo puedo vivir. Sin ti mi vida es un llanto, sin ti lo puedo vivir. El llanto que estoy vertiendo es amargo por mis vidas. Madre, cariñito santo, ven alumbra mi existir. 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 ¡Gracias!